Nacimos en un mundo, en una sociedad donde el significado que tenía tu vida como hombre estaba definido, estaba marcado ya, y de repente hemos entrado de lleno en la era del feminismo, en otro momento histórico donde ya no caben los moldes rígidos, el sistema binario, no funciona, pero sobre todo para tener una vida de estas que merezcan la pena ser vivida, para poder relacionarte en libertad, no puedes oprimir, para poder tener una relación sana con las compañeras, con tu pareja, con tus hermanas, con tu madre, tienes que hacer una revisión de tus privilegios, no veníamos programados para esto, no veníamos de ser dioses, y ahora somos mortales que tienen que negociar, que tienen que cumplir con la limpieza del baño, con cuidar a las criaturas, es decir, tenemos que dar de alguna manera, hemos dado un paso atrás, y yo creo que estamos metidos en una crisis profunda de masculinidad.